Muy buenas, te doy la bienvenida a mi canal. Mi nombre es Ignacio Alcalarrueda, soy doctorio-anaringólogo y en el vídeo de hoy vamos a hablar de café, cafeína y su acción sobre la audición y el equilibrio. Si te gusta el contenido suscríbete, dale like y vamos a por ello. Dentro vídeo. Bueno, vamos a empezar hablando del café y de sus distintos componentes. Entonces, la sustancia fundamental o la molécula fundamental del café sería la cafeína, pero no podemos olvidar que también tenemos otra serie de sustancias con propiedades muy interesantes a nivel de todo el organismo, como pueden ser los polifenoles y la trigonilina. Estas sustancias quizás son algo menos interesantes para el oído, pero bueno, tienen unas propiedades muy importantes como antioxidante, incluso se describen en algunos artículos científicos como antitumorales. No podemos olvidar que el café no deja de ser una droga, una droga psicoactiva, psicoestimulante, psicoestimulante, que nos estimula a nivel cerebral y es la más consumida a nivel de todo el mundo. Su principal molécula, la cafeína, que es la primera que tenemos ahí, la podemos encontrar en distintas concentraciones, en distintas presentaciones. En función de la elaboración del café, pues tendremos una mayor o una menor concentración. Habitualmente hablamos que una taza de café suele tener en torno a unos 100 miligramos de cafeína y la duración media, que la cafeína en el organismo suele ser aproximadamente de unas 6 horas de duración. ¿Y cómo actúa este café? Bueno, este café, primero, cuando hablamos a nivel celular, tiene una serie de actividades sobre la célula. La primera de ellas sería que moviliza el calcio intracelular. Esto es importante porque el calcio dentro de la célula tiene una serie de acciones, sobre todo a nivel contractil de esa célula. También inhibe la enzima fosfodiesterasa. La enzima fosfodiesterasa es una enzima, es decir, es una molécula que hace un procedimiento en el organismo muy interesante, de procesado, y lo que hace la fosfodiesterasa es que va a destruir, entre otros, el AMP cíclico. El AMP cíclico es una molécula energética, fundamentalmente. Si el café inhibe la fosfodiesterasa, va a inhibe o va a parar la destrucción de esa molécula de AMP cíclico. El café, además, se une a los receptores de benzodiazepina. Y estos receptores de benzodiazepina suelen tener una serie de sitios donde pueden unirse muchas moléculas, principalmente esas que le dan el nombre, las benzodiazepinas, que son esas drogas o estos fármacos que están utilizados no para dormir, pero también pueden tener otra serie de receptores para alcohol y, en concreto, también para cafeína. Pero el efecto fundamental y el que quizás nos va a interesar más cuando hablemos de oído y audición y equilibrio en relación a la cafeína va a ser que bloquean los receptores de adenosina. La adenosina tiene muchísima importancia en el organismo, va a ser una molécula fundamental que vamos a encontrar, por ejemplo, en el ADN, en el ARN, y es fundamental para la vida. También se encuentra en ese AMP cíclico del que hablábamos antes cuando es destruido por la enzima fosfodiesterasa. Y la adenosina, además, va a tener una serie de propiedades que nos van a alterar la vasodilatación y la vasococilición de los vasos a nivel de todo el organismo, incluido también a nivel del oído. Esa adenosina también tiene una serie de propiedades y, por eso, el bloqueo de la cafeína de ese receptor actúa. Y es que la adenosina, de alguna forma, es la que también nos va a regular, junto con otras muchísimas moléculas que tenemos en el cuerpo, esos ciclos de sueño. Cuando hablamos de efectos generales de la cafeína y del café a nivel de todo el organismo, pues tenemos montones de efectos que han sido descritos en la literatura científica. Disminuye la incidencia de algunas patologías hepáticas, de diabetes, de algunas patologías cardiovasculares. Ayuda a controlar la tensión arterial. Disminuye la incidencia de la enfermedad de Parkinson. Mejora el rendimiento, mejora la función inmune. En general, esos están descritos, pero también tenemos descritos otros efectos negativos. Luego, aumenta la incidencia de algunas patologías coronarias, puede producir gastritis por irritación del estómago, disminución del hierro, el abuso de mujeres embarazadas puede producir bajo peso al nacimiento, reducir la absorción de vitaminas, y se ha relacionado con demencia, depresión y a dosis altas en aumento de incidencias de fractura. Es curioso porque, por ejemplo, en el caso de las fracturas, se dice que un consumo de café moderado, en torno a unos 300-400 miligramos diario, disminuye la incidencia de osteoporosis, pero sin embargo, cuando nos vamos muy por encima de ese consumo, ahí sí que vamos a tener un aumento de la incidencia de las fracturas. Tendríamos que decir un poco con el café, y yo creo que esa es la tónica que vamos a seguir a lo largo de todo esto que vamos a hablar, que el café es bueno a una cierta dosis, estudiando algunos casos muy concretos, pero a dosis elevadas, y sobre todo cuando nos vamos a encontrar efectos secundarios. ¿Cuál sería la dosis habitual o la dosis normal de café? Aproximadamente para una persona de unos 65 kilos, serían unos 6 miligramos por kilo de peso, entre 300-400 miligramos al día, que corresponden a unas 3-4 tazas de café. Eso sería la dosis habitual, y hasta esa dosis podemos hablar de que incluso puede haber algunos efectos positivos. Muy por encima de esa dosis, pues ya tendremos posiblemente algunos efectos negativos, no solo a nivel de todo el organismo, sino también a nivel del oído, de la audición y del equilibrio. Y eso es sobre todo lo que vamos a hablar ahora. Cuando hablamos de cómo afecta el café y la cafeína, tanto a la audición como al equilibrio, tenemos que tener muy 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 presente que el café no solo actúa a nivel periférico, es decir, a nivel del oído, sino que también va a actuar a nivel del sistema nervioso central. Y muchas veces nos vemos limitados para conocer realmente cuál es el efecto de ese café y de esa cafeína sobre el oído o sobre el cerebro, porque muchas veces las pruebas no son capaces de diferenciar exactamente dónde está esa acción. Si hablamos de la vía auditiva periférica, tenemos que decir que el café y la cafeína no queda del todo claro cómo actúan sobre esta vía. En algunos estudios que se hacen in vitro, es decir, en algunos estudios que se hacen fuera del ser vivo, se ha visto que esa molécula de cafeína lo que va a hacer es sobre estas células ciliadas externas que tendríamos en esta zona de aquí, ¿de acuerdo? Tenemos la célula ciliada interna que se ocupa sobre todo de transmitir la audición y la célula ciliada externa que es la que se encarga un poquito de regular cómo va esa audición hasta el oído interno. Es lo que se llamaría el órgano de corte, que sería el órgano específico de la audición. Bueno, pues se ha visto, parece que la cafeína, en ese estudio in vitro, se ha visto que la cafeína actúa sobre la célula ciliada externa produciendo una contracción de esa célula y una disminución de ese tamaño. Y se supone que eso lo que nos va a permitir hacer incluso afinar un poquito más la audición, lo cual sorprende, sobre todo porque esto incluso en algunos momentos podría ser una cosa dañina para la célula ciliada externa. Se apunta un poco a ese aumento de calcio por la cafeína, se apunta también a un aumento de las concentraciones osmóticas dentro de las células e incluso a una alteración de los canales de calcio. Y sin embargo, hay otros efectos que nos hablan de que el café incluso puede suprimir en parte la respuesta coclear con la exposición de la cafeína y eso se ha visto mediante potenciales de nervio auditivo. Y luego tendríamos sobre la parte vestibular, que era un poco lo que le damos antes para recordar y para situarnos un poco, sería esa parte que está formada sobre todo por el utrículo, el sáculo y por esos canales semicirculares. Luego hablaremos un poquito de forma más concreta. Esto era un poco lo que os comentaba, ¿no? Fijaos, esa célula ciliada externa, este dibujo está mucho mejor que el otro porque se supone que van en fila de tres, sería la que tendría un acortamiento debido a esos canales de calcio, no quedando del todo claro y al 100% cuando se puede producir. Y sin embargo, sobre la vía auditiva central, que sería un poquito más fácil de estudiar porque la vamos a poder medir mediante una serie de pruebas que hacemos en consulta que se llaman pruebas electrofisiológicas, que son los conocidos como, por ejemplo, los potenciales de tronco o los potenciales de estado estable. En estos potenciales, en concreto, potenciales de tronco, lo que se ha visto que cuando administramos cafeína a un paciente, en este caso sí, a un paciente in vivo, podemos tener un aumento de la amplitud y una disminución de la latencia, ¿no? La amplitud, la veríamos, sería la distancia que hay entre este punto más alto de la onda y el punto más bajo, y la latencia sería eso que tenemos aquí en milisegundos. A mayor milisegundo, mayor tiempo, mayor latencia, menor tiempo, menor latencia. A más, más, y a menos, menos. Es decir, nos acercaría hacia un menor número de milisegundos y nos aumentaría la amplitud de esa onda. ¿Y cómo se va a poder justificar estos efectos que tiene sobre la vía central? Bueno, pues sobre parte de esos mecanismos que veíamos al principio que tiene la cafeína, uno nos va a bloquear los receptores de adenosina. Y esos receptores de adenosina también se van a encargar, un poco lo que hablábamos antes, de ajustar de forma fina la comunicación neuronal. Otra forma es con un aumento de neurotransmisores. Hemos visto que la cafeína se une a muchos sitios de forma un poquito inespecífica. Eso va a bloquear una serie de canales y va a hacer que haya un aumento de neurotransmisiones como son la cetilcolina, la dopamina y la noradrenalina en esta zona de aquí, que sería la zona que hay entre las membranas sinápticas, y eso va a hacer que estén mucho más disponibles esos neurotransmisores y va a tener una mayor sensibilidad a los estímulos auditivos. En cuanto hay un estímulo auditivo, rápidamente todos esos neurotransmisores actúan y de alguna forma aumenta esa velocidad. Y por último, tenemos un estímulo también de los receptores de glutamato. Los receptores de glutamato se van a encontrar a lo largo de todo el sistema nervioso y también en la vía auditiva, y gracias a esos receptores, la cafeína va a aumentar la conducción a través de esa vía. Entonces, un poco vamos al grano. ¿Cómo va a afectar el café en la audición? Esto significa que si tomo café, rápidamente va a mejorar mi audición porque aumenta esa conducción. Bueno, pues se supone que en realidad lo que estamos valorando cuando hacemos todo ese tipo de exploraciones nos confunde en parte. Tenemos que pensar que la cafeína, al ser un psicoestimulante, aumenta la rapidez del cerebro, por decirlo de alguna forma, y eso también tiene un efecto de forma secundaria sobre la audición. No es que mejore la audición, sino que de alguna forma mejora el rendimiento de la vía auditiva central y eso hace que la señal auditiva vaya un poco más rápido. Es curioso porque cuando uno revisa la literatura científica al respecto, hay muchos artículos que dicen que la cafeína tiene el poder de mejorar un poquito la audición y de mejorar un poco el acúfeno. Y eso en realidad nos produce confusión porque no es lo que estamos habituados a escuchar. La explicación de este motivo sería precisamente por esa mejoría del rendimiento a nivel cerebral, no tanto a nivel periférico. ¿Significa que tengo que tomar café para mejorar la audición y el acúfeno? Nada más lejos de la realidad. El acúfeno, en realidad, que puede tener orígenes muy variados, se relaciona de forma muy, muy, muy habitual con estado emocional y alterado, con estado de estrés, con insomnio, y por eso es especialmente importante evitar la cafeína en pacientes que tienen acúfeno. Porque la realidad de estos pacientes, que son pacientes que se encuentran emocionalmente, que no están del todo bien, y si además tienen un problema de sueño y consumen cafeína, el acúfeno va a empeorar. Y en cuanto a la audición, no podemos afirmar que sea bueno tomar cafeína, pero en principio, en pacientes que no tienen ningún tipo de afectación, pueden tomar cafeína sin ninguna preocupación, siempre que sea a una dosis normal. ¿En qué casos vamos a tener que tener especial cuidado con el café y con la cafeína de nuestros pacientes con la audición? Si os fijáis, nosotros, el otorrino, siempre que entrega una lista de ototóxicos, dentro de esa lista de ototóxicos va a estar el café y el té, que tiene al final una molécula, la misma molécula, o muy parecida. Y al paciente le choca, ¿no? Especialmente tenemos que entregar esa lista de ototóxicos, nosotros tenemos que explicar en qué casos hay que evitar o reducir el consumo de café. Sobre todo, ¿qué tendríamos que hacer? Evitar ese consumo en pacientes que están expuestos a mucho ruido y que consumen dosis altas de cafeína. ¿Por qué? En realidad, el ruido, lo que va a hacer sobre el oído va a ser que lo va a hipoperfundir. Cuando nosotros estamos expuestos a mucho, mucho, mucho ruido, baja la cantidad de sangre que va al oído interno y eso, de alguna forma, disminuye su funcionamiento. Y el café, por otra parte, también va a hacer que disminuya un poquito ese riego sanguíneo. Va a cortar la célula ciliada y va a hacer que haya un peor funcionamiento. Normalmente, cuando estamos expuestos a ruido muy fuerte, esa disminución de la cantidad de sangre que llega hasta el oído es temporal. Cuando pasa un poquito de tiempo, ese oído se recupera. Pero si sumamos las dos acciones, la del café y la del ruido, esa pérdida de audición incluso puede llegar a ser permanente. Y en este caso, el café y el ruido van a producir también otra cosa que sería un aumento del estrés a nivel de todo el organismo. Eso va a aumentar los corticoides y esto también puede tener un efecto secundario sobre la audición. Otro caso sería el caso de pacientes que tomen o consuman mucho café junto con el cisplatino. Como habíamos visto en otro vídeo, que os dejo por aquí arriba, el cisplatino es un ototóxico, es un agente quimioterápico que se utiliza para tratar varios tipos de cáncer y se ha visto que cuando juntamos café con cisplatino, esa ototoxicidad aumenta. Es decir, en pacientes sanos que toman café no pasa nada, pero pacientes que toman café y que además toman cisplatino por su tratamiento antitumoral, ahí sí que vamos a tener un mayor riesgo de pérdida de audición. Y luego, pacientes que tienen hipoacusia genética, aquí siempre nos queda un poco la duda. No hay mucha evidencia científica revisando la literatura que diga que en hipoacusia genética más o menos concreta haya que evitar el café, pero yo creo que en estos casos evitar el abuso de la cafeína sí que sería interesante. Vamos a pasar entonces a la parte del sistema vestibular. En el sistema vestibular nos pasa un poco parecido a lo que nos pasaba en la audición. El sistema vestibular, la forma que tenemos de explorarlo es mediante pruebas vestibulares como son el video hit que sería con esta gafita que tenemos aquí y la videonistambografía y todas esas pruebas al final no dejan de hacer una valoración que nos va a valorar en la parte periférica pero siempre nos puede confundir un poquito también la zona de la parte central. No se ha visto que haya cambio en estas valoraciones que se hacen en pacientes que toman cafeína las pruebas vestibulares. Solamente se ha visto en una prueba que sería la prueba optocinética que sería esa prueba que hacemos siempre al principio de la videonistambografía y tenemos que tener en cuenta que las pruebas optocinéticas también valoran de alguna forma el componente central y lo que nos dice eso es que probablemente cuando en esas pruebas optocinéticas aumenta la velocidad y disminuye el tiempo de duración lo que nos está diciendo es que el café está estimulando el sistema nervioso central y eso es lo que realmente nos está artefactando la prueba. ¿Cuándo tendríamos que evitar en patología vestibular el café? Pues tanto en el síndrome de Menier como en la migraña vestibular se ha visto que el abuso del consumo de cafeína puede ser perjudicial. ¿Significa que los pacientes con síndrome de Menier y migraña vestibular tienen que dejar la cafeína completamente y de golpe? No, eso no parece que tenga mucho sentido sobre todo porque al final cambio brusco en estos pacientes puede producir un aumento de las crisis. Lo que tenemos que hacer es en este tipo de pacientes si tienen un consumo más o menos saludable de cafeína bueno pues intentar reducirlo de forma progresiva no retirarlo del tirón y también tenemos que tener en cuenta que el mecanismo por el que la cafeína no es buena para esos pacientes quitando el hecho de que la cafeína puede producir cierto nerviosismo o cierta ansiedad e insomnio no está del todo claro no está del todo claro si es directamente por un cambio en los líquidos internos del oído si es a través de la adenosina es decir tenemos aquí ciertas dudas y lo que se ha visto que es curioso es que la cinetosis que es ese mareo que muchos de nosotros tenemos cuando montamos por ejemplo en barco o cuando montamos en coche y nos bajamos y empezamos a tener ese mal cuerpo se ha visto que una dosis de cafeína baja nos puede ayudar a disminuir esos síntomas en cinetosis yo creo que como conclusión lo que tenemos que hacer es tener un consumo moderado de café y cafeína tres o cuatro tazas al día parece un consumo más que aceptable y reducirlo sobre todo en cuanto a problemas auditivos en tres casos en los que hemos dicho cuando estamos expuestos a ruidos muy intensos especialmente pacientes con hipoacusia genética expuestos a ruidos fuertes cuidado con la cafeína en pacientes que toman cisplatino a los que se le administra cisplatino por un tratamiento antitumoral deberemos tener cuidado con el consumo de café y en general las patologías de hipoacusia genética pues quizás también ahí tendremos que reducir un poquito esas cantidades habituales en cuanto a los casos vestibulares a los casos de patología del equilibrio de crisis de vértigo pues sobre todo en el síndrome de Meniere y en la migraña vestibular sería cuando hay que reducir más esas cantidades espero que os haya gustado dejadme cualquier comentario suscribiros y gracias hasta luego